... Y un poco la conmemoración esta viene acotada por el encuentro de una nave de la Armada que se había perdido hace más de un año. Con lo cual le pido, con su permiso, a la señora Presidente, a los señores concejales y al público presente, un minuto de silencio por los últimos 44 marinos que dieron la vida por la patria a cambio de nada, desinteresadamente y generosamente para defender las tierras y las aguas argentinas. Así que creo, señora Presidente, que es conveniente que este cuerpo proceda a hacer un minuto de silencio, no solamente por el día de la conmemoración de la soberanía nacional, sino también para recordar a estos 44 marinos que últimamente dieron la vida por la patria y también, por supuesto, a todos sus familiares, si me lo permite. Muchas gracias. General de Gastos y Cálculos de Recursos, año 2019. Mi tarifaria ejercicio 2019. Señora Presidenta, señor Secretario, señores concejales, medio de prensa, público general, tribunal de cuenta, tengan todos muy buenas noches. Si me permite, hago una pequeña introducción, lo que respecta al presupuesto, cuál es el objetivo de la audiencia pública, para después, sí, poder darle la palabra a todos los vecinos que se hicieron presentes. Según nuestra Carta Orgánica, artículo 66, inciso 15, en atribución del Consejo Deliberante, dicta la ordenanza tarifaria anual y demás ordenanzas que establezcan y determinen tributos y otros recursos municipales. Hoy estamos dando cumplimiento al artículo 80 de la Carta Orgánica, que dispone que se requiere doble lectura para la ordenanza que disponga en crear nuevos tributos o aumentar los existentes y sancionar el presupuesto general de gastos y recursos. Entre la primera y segunda lectura, debe mediar un plazo no menor a 14 días, corridos, en el que se deberá la amplia difusión del proyecto y realizar una audiencia pública, en la que estamos llevando en este momento. La primera lectura se dio el 8 de noviembre, cuando dio ingreso en la última sesión urinaria. La audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones legislativas, en la cual los vecinos, que tengan interés particular expresar su opinión respecto a estos dos proyectos, nos permitirá acceder a esas opiniones con el contacto directo de ellos. Quiero resaltar que las opiniones vertidas en esta audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante. Luego, se fundamentará la decisión final en los debates de comisión y en la posterior, en la segunda lectura, teniendo en consideración la evaluación de las opiniones aquí recogidas. Hablando de presupuestos, el ejercicio 2019, el presupuesto asciende a 561.344.000 pesos. El punto de referencia de la elaboración del presente presupuesto es la ejecución presupuestaria, que de acuerdo a la última modificación que hicimos en la sesión del 8 de noviembre, se había actualizado a 420.444.000. Podemos especificar que el presupuesto 2019 con respecto al 2018 reconducido en noviembre es poco más de un 33%. De las partidas más importantes del mismo, ingresos de la jurisdicción municipal, se prevé una recaudación de 199.733.000 pesos, casi un poco más del 35%. Esto se debe al esfuerzo de los vecinos y al sistema productivo y al servicio de la ciudad, que cada mes contribuyen con sus tributos. Ingresos de otras jurisdicciones, 277.582.000. Ingresos de financiamiento, 4.426.000. Ingresos de obra de vivienda, 46.167.000. Ingresos financieros, 9.500.000. Ingresos de fondo retributivo, 3.050.000. En general, estos son los valores del presupuesto, en grandes rasgos. En el plano de tarifario, al haber inflación, nosotros tenemos que sostener el costo, que significa prestar los servicios, insumos, salarios. Esto necesariamente hace necesario considerar actualizaciones. La proyección, como todos sabemos, de la inflación para el corriente año del 41%, superior al 41% y los pronósticos para el 2019 es muy cercana al 30%. No obstante, el municipio, entendiendo la realidad económica que estamos padeciendo, ha aplicado incrementos variantes. Y voy a dar algunos ejemplos para tomar en consideración. El impuesto inmobiliario, en zona microcentro, de 370 pesos al metro, pasó a 480, un 29,73%. De 320 pesos para la primera zona, 2018-2019, 410 pesos, un 28,13%. Segunda zona, de 210 pesos a 270, un 28,57%. Tercera zona, de 154 a 200, un 29,87%. Cuarta zona, de 117 pesos, cuarta zona, 117 pesos a 150, un 28,21%. En la quinta zona, de 85 pesos, el metro, a 110, un 29,41%. Todo esto se debe agregar los descuentos por pago de contado, un 15%. Los descuentos por buen contribuyente, otro 15%. Y aquel que baje el segurón de la página web, un 5% adicional. La actividad de comercio, un 30,21% con respecto al año anterior, con alicuota superior, un 19,5%. Los carnés de conductor, hemos hecho una referencia tomando, va del 16,67%. Hay del 40% y hay del 21%. En el tema cementerio, cerca del 40% los incremento para Monsoleo, Panteón, Nicho. Y en materia de derechos municipales, también estamos rondando el 36, 41%. Gracias por darme la palabra y ahora, si nadie más tiene que opinar, que decir, le damos la palabra a los vecinos para que podamos tomar nota de cada una de sus inquietudes que nos puedan estar planteando. Buenas noches, señora presidenta, señores concejales, periodistas, vecinos generales. Como es costumbre de todos los años, a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, cuando se presenta un proyecto de presupuesto mínimo, está en presencia de un ministro de Economía. Bueno, entonces, bajando la escala a nivel municipal, no veo un tema tan importante que no se encuentre presente el secretario de Finales. Creo que es correcto, ¿no? ¿Lo que digo? ¿Alguien me puede decir por qué no está presente? Disculpenme, yo creo que lo hablaré a un principio, si no se entendió. Esto es una audiencia pública donde se le da participación a los vecinos de manera consultiva, donde los vecinos pueden expresar cada una de sus inquietudes, cada uno de los concejales va a tomar esas inquietudes, y la va a debatir en comisión y el ángulo de vuelta en la segunda lectura. ¿Se entendió? Sí, se entendió, pero no. Pero era así, señor. Bueno. ¿Qué pregunta, digamos, que se va a debatir en este lugar y quién va a ser el que va a responder, digamos? Por eso lo hablaré de la audiencia pública de consultiva. Ustedes van a plantear su inquietud. El consejo en pleno en las sesiones de comisión se va a tomar una determinación por cada una de las inquietudes, planteos, dudas que ustedes plantearon y se les va a responder en la segunda lectura. Hay situaciones que ameritan audiencia privada, de hecho hay entidades que solicitan audiencia privada para el patrón que van a la tribunal. También se le ha brindado esa posibilidad. El señor secretario de Hacienda, al menos lo hemos convocado ahora, ¿verdad? El señor secretario de Hacienda estuvo con nosotros y explicando los lineamientos generales de presupuesto con todos los consejales el jueves pasado en materia tarifaria y presupuesto. Cada una de las inquietudes fueron respondidas por el secretario de Hacienda. No quita que va a haber otras condiciones donde vamos a poder interactuar con el secretario de Hacienda Bueno, si es factible, si se puede tomar nota en el acta, le agradezco. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. Habiendo estudiado un poquito el presupuesto y demás, bueno, todos saben que yo estuve con el tema de la cooperativa y mi inquietud es, ¿por qué la cooperativa cobra el 10% de alumbrado público cuando según el artículo 85 indicaría que está dentro de lo que es la tasa municipal? Esta es mi inquietud. Sé que se compensa lo que es impuesto de alumbrado público y si hay facturas de la cooperativa que hablen del, digamos, del gasto y si hay algún... ¿Cómo es el tema de la compensación? Porque no lo tenemos claro. Muy buenas noches, señora presidenta, concejales, público en general. Yo quiero volver sobre un tema que el año pasado tal que planteé es respecto a la compra directa. Es imposible dejarlo en evidencia, yo formo parte de la planta política. Veo los comprobantes, este año, hoy año, vaya por marzo, abril, hubo un cruce muy fuerte con un tema de una compra que había sufrido, que había sido, digamos, superado a los 100.000 pesos. En 3.500 pesos. Hubo una compra de aires acondicionados que se le hicieron a una firma de la zona, y, bueno, se manejó de una manera que no fue la mejor. Después, por último, se terminó haciendo un dictamen por el Rolosa, donde, de cierto modo, sotería de que no era así, pero, en definitiva, se terminó pidiendo una nota de crédito con la cual la compra quedaba en 100.000 pesos. Pero, bueno, esto lo traigo como un recordatorio. Lo que yo quiero dejar plasmado, y que es donde me preocupa y me interesa como ciudadano, me interesa como tribuno de cuentas también, para que las cosas se manejen claras, ser un poco más preciso en el artículo donde habla de compra directa para el año 2019, de 200.000 pesos, que por el ejercicio 2018 está en 130.000 pesos. Se le hizo una pequeña corrección, yo en su momento algo había hablado con el señor Víctor de la Rosa, pero me parece que no debe ser tan sencillo el tema como se lo plantea, donde dice que eso se refiere a una factura por un pedido puntual que no debe superar la suma de 200.000 pesos. En los tiempos que corren, donde necesariamente tenemos que optimizar los recursos, a nadie escapa de la situación que vivimos y que podemos seguir transitando, considero que cuando se van a hacer inversiones y dentro del municipio, no importa si es el hospital, no importa si es bromatología, no importa si es el col central del municipio, como es el caso puntual de estos aires acondicionados, hacer una previsión y una consulta en qué otros sectores va a hacer falta un determinado ítem para comprar. Esto va también para los electos. Y después hacer una compra que seguramente va a superar la cifra de los 200.000 pesos, a nadie escapa que el proceso inflacionario, bien lo dijo el concejal Franceschi, la inflación es elevada. Entonces, yo creo que quien es responsable de compras antes de salir a comprar de una manera intempestiva, por más que sea la urgencia, tratar de ver en qué otros sectores se necesita del mismo ítem. Porque sería la forma de lograr mejores precios y no generar situaciones que puedan parecer que son no muy poco claras. Entonces, simplemente por eso yo quisiera que en la comisión lo vean, lo revisen y si de alguna manera se puede dar una solución que sea algo un poco más más completo, no sé si se entiende o no lo que expresa, de hecho, una breve reseña y quizás actuando como ciudadano, actuando como miembro del Tribunal de Cuentas porque es lógico, no tengo por qué ocultarlo tampoco, ¿cierto? Eso es todo, muchas gracias. A ver, a ver, lo del monto tiene su importancia para que no se generen compras en forma directa de cifras importantes. Vuelvo a insistir, es una opinión personal, yo creo que en los momentos que estamos una compra directa de 200 mil pesos, si se pide en presupuesto como tiene que ser previendo que se van a hacer una serie de tareas previo análisis de lo que está haciendo falta, a mí no me preocupan los 200 mil pesos, pero que esté abierto como tiene que ser y que no se ciña que bueno, yo hago una compra de 200 mil pesos o de 130 mil, de acá 15 días un ítem parecido o relacionado, compro de vuelta por 130 mil, eso es lo que uno apunta, es decir, evitar la suspicacia, es decir, tres cotizaciones, superando el monto, superando el monto, no, no, por eso, no, no, superando el monto, este tema lo vimos bastante con... ¿No, no, 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 a ver, yo lo traigo como colación, fue un hecho que a mí me quedó claro que... Sí, sí, a ver, vamos a ser claros, yo fui el que no firmó y bueno, todo eso, yo creo que no viene el caso ahora, pero a los que yo voy y al final de la vuelta me terminaron diciendo de que no se había incumplido nada porque en definitiva el proveedor había hecho un descuento de 3.500 pesos, entonces, a ver, seamos adultos, yo creo que a eso es a lo que voy, es decir, para evitar esto, lamentablemente los argentinos somos demasiado argentinos en algunas cosas, este es un concepto personal sin agraviar a nadie, pero yo creo que tenemos que trabajar con las cosas claras para no generar males entendidos, esa es mi opinión, quizás se comparta, no se comparta, ¿no? Gracias. Hola, buenas noches, también habiendo analizado un poquito todas las obras que están presupuestadas, entendemos que en cada una de ellas está incluido todo lo que es las maquinarias, pero hay un apartado que dice servicio, la derogación es en consumo, dice servicio en maquinarias de terceros por 3.690.000. No sé si me pueden aclarar qué tipo de servicio es, qué maquinarias y digo, habiendo adquirido la municipalidad y habiendo refaccionado tantas cosas que es lo que todavía estaría faltando para que haya esa derogación. Yo quisiera tener datos concretos para poder responderle, yo tengo algunos, conozco algunos de los servicios que se contratan, la municipalidad no tiene toda la maquinaria, hay servicios que se contratan, pero le vamos a responder, señora, para su inquietud, le vamos a averiguar completamente para el fondo del rey, como se ve. Gracias por ver el video. 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 Gracias.